Viajeros, bienvenidos a Chile, viajeros, bienvenidos a Concon. Invitados por el Círculo de Periodistas Turísticos de la Argentina y por la Asociación Gremial de Turismo de Concon, llegamos viajeros a esta comuna y ciudad chilena perteneciente a la región de Valparaíso. Considerada como la capital gastronómica de Chile, gracias a su excelencia culinaria y a la enorme cantidad de establecimientos dedicados a elaborar exquisitos platos a base de mariscos, pescados y tiernas carnes, Concon es una ciudad balneario que se ubica a 8 kilómetros al norte de Reñaca y a 12 kilómetros de Viña del Mar. Para llegar a Concon, el camino es muy fácil, cruzas Libertadores y sigues hacia la costa. Llegando a la costa, tú te encuentras con la rotonda de Concon, ya estás en Concon, así de fácil. El visitante que elija Concon para sus viajes de placer o de negocios encontrará una variada oferta en materia de alojamientos, gastronomía y distintas propuestas turísticas que dispersas por todo el sector aguardan por el turista. Concon hoy en día ofrece mucho, mucho en términos de un lugar muy lindo para disfrutar, con frente de mar, estamos en plena costa, nosotros ofrecemos una combinación de excelentes alojamientos para todos los bolsillos, gastronomía de primer nivel, también para todos los bolsillos, estamos catalogados como capital gastronómica de Chile y una gama de actividades recreativas muy amplia, desde cabalgatas, surf para un niño, paseos en bote por la bahía de Concon, también tenemos vuelos en parapente, tenemos karting, es decir, una gama de actividades muy entretenidas, nadie se puede aburrir en Concon. Cuando lleguen a Concon viajeros, entre los principales lugares para visitar, se encuentra la caleta de los pescadores de San Pedro y de Higuerillas, el impresionante campo dunar, el mirador de la roca oceánica y también el humedal del río Concagua, que se encuentra poblado de aves y que se puede recorrer incluso a caballo. En lo que a playas se refiere, Concon posee numerosos balnearios equipados con todos los servicios que necesita el turista, entre ellos se destacan en las playas La Boca, que es ideal para la práctica del surf, del bodyboard y la pesca playera. Amigos viajeros, los esperamos en Concon a toda costa. Estas razones y la gran cantidad de atractivos turísticos que hay a escasos kilómetros de la ciudad, hacen de esta comuna de Concon un lugar de esparcimiento junto al mar. Dos juntas tienen el camino y en las dos alguien me aguarda.